El puente no se desmonta por unas condiciones de obra, realmente el desmonte se hará en los próximos días. Aprovecharemos ese tiempo para aumentar el conocimiento de esta medida, medida que se toma en el momento en que se diseña este proyecto, años atrás, y que estaba incluida dentro de la obra contratada que esta administración ha venido ejecutando para llevar a conclusión. Bueno, pues no sé qué tan buena y efectiva sea esa alternativa, ya que hay muchos conductores imprudentes y pueden ocasionarse accidentes, pero pues tocaría que ver qué tal funciona. Pues yo veo como no tan fácil, porque aquí en Cali y en toda parte los vehículos no respetan, más que todo las motos, entonces yo veo como imposible, un peligro, en realidad un peligro. Yo veo el 80% más peligroso con los semáforos, con el puente, porque en el puente ellos suben allá y van más tranquilos, más seguros. Pues inicialmente pensé que era una propuesta peligrosa, pues el puente por lo menos evita ese tipo de accidentes, pero viendo cómo lo están manejando, lo del semáforo peatonal y sí, viendo que es posible que se respeten las leyes del tráfico, le tengo fe. La desmontada del puente puede ser una buena opción, ya una remodelación o algo así, se puede transitar por la calle, lo bueno es que están los semáforos y no corremos ningún peligro nosotros, los estudiantes. Desde que está el puente peatonal acá puesto, la verdad yo he notado que muchas personas prefieren seguir usando el puente, a mí personalmente me gusta usar el puente también y es algo que muchos de mis amigos también confirman. Pues son las mismas críticas que ocurrieron cuando se desmontaron los puentes del CAN en el año 2013, 2014, las mismas críticas por la instalación del semáforo peatonal a la altura de la calle Quinta con Carrera Sexta. Obviamente son cambios en nuestros patrones de movilidad, en nuestros esquemas de movilidad que van orientados y amparados dentro de la ley del 2006 de movilidad sostenible de la ciudad. Decisiones que fueron sustentadas en su momento por un comité de movilidad que tiene unos respaldos técnicos, que cuenta con los respaldos para poder realizar la obra. Y igualmente pues que siempre lo que buscamos desde la Secretaría de Movilidad con la movilidad sostenible es garantizar primero la seguridad y el acceso a todos los servicios por parte de todos los distintos actores. Esto es una infraestructura que en materia de costo-beneficio es mucho más eficiente para los peatones y beneficiará en gran medida a los estudiantes de esta zona, que hoy en día tienen que cruzar una distancia mucho mayor a la actual, puesto que deben subir unas escaleras, cruzar luego, volver a bajar y dirigirse hacia la entrada de la universidad. ¡Suscríbete al canal!